8 de la mañana me levanto empujado por sueños enjaulados Entre las paredes de mi cuarto bostezo mozalda Cerrando la boca bocazas que solo saben escribir cosas falsas Soñé ser un jugón en la cancha como gasol Me quedé en el sueño y soñé ser un actor de pelis de amor No funcionó, decidí meterme en el mundo del hip hop Mi primer concierto cambió de cero y mi vida cambió Los sueños, sueños son y en sueños se quedan Soñé con sus labios, su sonrisa de princesa Soñé con abrazarla y besarla al despertarme y pensar Que eso era un sueño y una lucha en balde contra el cáncer Sueño lo que ningún niño hace por su madre Describo esta oda que es un sueño soñado por nadie Recuerdo tu tacto acariciando mi mano y la sonrisa de un chaval odiado por tantos Comprendí que del amor al odio hay un paso Quise atravesarlo para rozar tus labios Recuerdo cada uno de tus pasos en el tuto Sueño con que este no sea el error más absoluto El que olvidas porque mucho no le importa Mis sueños son recuerdos que retrato en prosa Sueño con un país libre estento de cabrones Sueño que en el gobierno no sean unos ladrones Mis sueños son recuerdos que se agarran a la almohada Cuando baja el sol son los que hacen feliz mi estancia Entre el reino de Morfeo y la realidad Atrapado en cada sueño hay felicidad No puedo imaginarme una vida sin soñar No, no, no quiero despertar Entre el reino de Morfeo y la realidad Atrapado en cada sueño hay felicidad No puedo imaginarme una vida sin soñar No, no, no quiero despertar Sueño cada noche con tenerla entre mis brazos Sueño con sus gestos, sueño con sus abrazos Con sus besos y caricias que mis pifias se alejaron Un sueño lejano que persigo y jamás atrapo Sueño con hacer magia delante de un micrófono Mover miles de cuellos al son de mi música al unísono Que sepan quién es Andy Pienso conseguirlo algún día, estoy tranqui Sueño con ser rico y que mi familia descanse Que el único trabajo que tengan sea al inspirarme Que mi madre pueda despreocuparse por el futuro Y mi abuelo solo se preocupe por cómo va el fútbol Sueño con viajar hacia atrás en el tiempo Aprovechar ese momento para rectificar fallos Decirle al niño que repitió primero que haga el trabajo Que aparte del cerebro el esfuerzo es necesario Sueño con un mundo sin barreras fronterizas Ni naciones que esclavizan detrás De una bandera sin discriminaciones Ni pedófilos ni homicidas Que triunfe el esperanto como unión de las lenguas Sueño con que sueños jamás sean pesadillas Que sentimientos no sean el cuchillo que acuchilla Sueño con un pueblo que chilla en cada injusticia Vivir y morir de pie, no de rodillas Entre el reino de Morfeo y la realidad Atrapado en cada sueño hayo felicidad No puedo imaginarme una vida sin soñar No, no No quiero despertar Entre el reino de Morfeo y la realidad Atrapado en cada sueño hayo felicidad No puedo imaginarme una vida sin soñar No, no No quiero despertar